como estamos amigos bienvenidos a una nueva edición de este tu canal hermano lejanoticias sb para mí es un privilegio que me estés viendo suscríbete a mi canal por favor para que mi canal pueda crecer poco a poco ahorita somos 231 personas y les agradezco mucho mi objetivo es llegar a mil personas pero yo solo no lo puedo hacer necesito de tu ayuda de tu colaboración suscríbete a mi canal y también dale clic a la campanita para que seas uno de los primeros de ver mis vídeos también voy a abrir un espacio especial para que ustedes quieran comentar algo y yo voy a hacer un vídeo donde vamos a hablar de intereses que ustedes quieran y sobre todo también vamos a denunciar a ver si las alcaldías si están trabajando con los 600 millones de dólares que se le aprobó de la emergencia del COVID-19 en el salvador es importante denunciar porque ese dinero no tiene que robárselo a ellos así que esos son los los comentarios que quiero dar y vamos a hablar del tema central en este vídeo y es las palabras que dice la diputada ni de harías yo sé que muchos los han tomado como un chiste como un meme pero en realidad es algo muy complicado porque como tenemos a estas personas que son diputados que son representantes del pueblo que van a un medio de comunicación y dan este tipo de declaración te lo voy a explicar de una manera más clara es como que esta niña día les esté diciendo la el pueblo salvadoreño se conforma con las migajas y las migajas se le dan a los perros y nosotros no somos perros nosotros como salvadoreño merecemos lo mejor ya basta de 30 años de robo malintencionado de arena y del fmln y con estas declaraciones nos terminamos de dar cuenta en realidad la irresponsabilidad de cada diputado que hemos tenido durante muchos años esa es la mentalidad de ella así que te lo dejo para que lo entendas pero fíjese que en este país yo no estoy no soy muy comedora de esas cosas de las bocas pero para personas de escasos recursos una bebida con una bolsa de papitas a veces la gente se sustenta más en un almuerzo primeramente ella no come eso pues claro ella gana más de 5 mil dólares y al ganar cinco mil dólares ella se puede dar el lujo de ir a la pampa argentina puede darse el lujo de ir al burger king puede irse a dar el lujo de ir a un pollo campero a todos los restaurantes que ella quiera pero alguien con un sueldo de 300 dólares o una persona que vende en el mercado no se da esos gustos y lo digo porque yo algunos han visto mis vídeos yo he vendido calcetines y punteras santa tecla y que saltepeque en todas partes y mi comida era un pedazo de tortilla con queso o un pan matanillo con una horchata eso somos los salvadoreños entonces claro ella no está acostumbrada a eso pero vamos a que ella la irresponsabilidad de decir que con una con una boquita y una soda puede sustentar a un pueblo es una irresponsabilidad grande más siendo ella diputada es una falta de respeto entonces eso es lo que pasa y aquí water araujo se lo dice porque él mandó este tweet con este vídeo que se ha hecho viral donde él viene y le dice claramente esta era la nutrición en la que creían estos monstruos del fmln oficial malditos asesinos del pueblo nos querían nutrir con gaseosa y una bolsa de churros y que es una irresponsabilidad que esta diputada ha dicho aparte lo que dijo del 30 de febrero que eso ya es ya es cosa de ignorancia pero ya esto ya sobrepasa a todo lo demás así que solamente eso te quiere decir suscríbete a mi canal nos vemos hasta la próxima